¿Cómo les va? Bienvenidos a Álgebra A del programa UBA 21 para las carreras de Ingeniería. Mi nombre es Rosa María Scallola y soy la profesora titular de esta materia. Junto con un equipo de docentes, los vamos a acompañar a lo largo de todo el cuatrimestre. Bueno, en este video quiero contarles que la materia está organizada en 8 unidades y los contenidos que vamos a estudiar son vectores, rectas y planos, subespacios vectoriales, curvas cónicas, matrices, transformaciones lineales y determinantes. Después vamos a trabajar con aplicaciones de las transformaciones lineales, números complejos y polinomios. Todos estos contenidos se evalúan en dos parciales que son dos instancias de examen presencial. ¿Cómo van a organizar la cursada? Bueno, a lo largo del cuatrimestre, cuando ustedes ingresan al campus van a ver una hoja de ruta que está separada en sesiones y cada una de esas sesiones se habilita en función de un cronograma al que llamamos organizador de la materia. En ese organizador la idea es que puedan seguirlo y estar al día con los tiempos y actividades establecidas para no atrasarse y llegar a tiempo con todas las actividades que les proponemos. Cada una de esas sesiones tiene un resumen introductorio que lo van a poder leer o escuchar, o sea, está en formato de lectura y en formato audio. Y en cada sesión los contenidos teóricos, digamos, se proponen a través de la lectura del libro de la materia. Es un libro que se llama Algebra A, fue editado en la editorial Eudeba y lo pueden conseguir en formato papel o en formato digital. Para cada uno de los grupos de contenidos que se ofrecen en las sesiones, bueno, se indican cuáles son los ejercicios o problemas que deben resolver de la guía de trabajos prácticos, se ofrecen tutorías en línea sobre esos temas, también hay tutorías y videos teóricos sobre algunas cuestiones en particular que quisimos compartir con ustedes. Y aparte tienen algunas actividades para hacer con GeoGebra, que es un software diseñado para enseñar y aprender matemática, como material complementario al trabajo que hacemos a lo largo del cuatrimestre. Todos estos materiales los van a encontrar en cada una de las sesiones y el espacio donde nos vamos a conocer de alguna manera, intercambiar y responder sus consultas son los foros. Esos foros están organizados por sesiones y hay foros para cada uno de los parciales y también para el examen final. La idea es que en esos foros ustedes pueden consultar todas las dudas que tengan y todos los docentes podamos acompañarlos con esas dudas y en ese recorrido. Bueno, por supuesto que están invitados e invitadas a recorrer el campus para familiarizarse con su estructura. Les pedimos por favor que realicen al iniciar esta cursada una encuesta diagnóstica que nos va a ayudar para poder acompañarlos y acompañarlas con las dificultades que puedan surgir. Van a ver que por medio de esa encuesta les vamos a ofrecer dos cursos disponibles, disponibles que son cursos autoasistidos a través de la página enlace UBA, donde van a poder reforzar algunos contenidos de matemática que se estudian en la escuela secundaria y al mismo tiempo otro curso que se llama LECMAT, que es leer, escribir y comprender textos de matemática, que seguro les será de mucha utilidad. Toda la información sobre los exámenes parciales que mencionamos hace un ratito las van a encontrar en el botón evaluación y bueno, les deseamos una excelente cursada y como siempre cuentan con todo el equipo de la cátedra para acompañarlos y acompañarlas a través de las consultas en los foros. Bienvenidos, bienvenidas, buena cursada. Gracias.